La legislatura local debe de tomar en cuenta cinco aspectos fundamentales para armonizar la ley electoral en la entidad. Se busca sobre todo proteger los derechos políticos para que se pueda ejercer el voto migrante, así lo manifestó el diputado Rafael Hurtado. Se incluyeron los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero, en la que se destacan cinco temas fundamentales que deben de ser incluidos en la legislación local en materia electoral. Credencialización en el extranjero. Estalizar el mecanismo legal para otorgar las facultades jurídicas al instituto mediante la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que sean los consulados con mayor concentración de mexicanos donde se instalen los módulos permanentes para su tramitación y entrega. Acceso pleno al registro electoral e inscripción en las listas nominales. Se propone que el instituto pueda constituir en las listas nominales de los ciudadanos residentes en el extranjero de carácter permanente. Modalidad de la votación. Incluir la modalidad electrónica y presencia a través de las embajadas, consulados o algunas representaciones del instituto, con la posibilidad de que el voto se realice en un plazo desde 30 días antes o hasta el día de la elección. Campañas políticas en el extranjero. Se propone que los candidatos y partidos políticos puedan pronunciarse en eventos públicos en el extranjero, sujetándose a la legislación vigente en el país que se visite. Se propone también la prohibición y sanción de transmisión en el extranjero, en radio y televisión, para la promoción de los candidatos y partidos políticos. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.